3, 2, 1... ¡Conciera tu recompensa si te convertirás en el figura de la partida! ¡Es como estar dopado! ¡Dispuera bien! ¡Dispuera bien! ¡Dispuera bien! ¡Tienen otro figura! ¡Ya sabes lo que hay que hacer! ¡Tenemos un figura! ¡Mantenlo con vida! ¡Tenemos un figura de aliado! ¡Tienen otro figura! ¡Tenemos un figura de la partida! 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 ¡El equipo enemigo tiene otra figura! ¡Que no levante cabeza! ¡El equipo enemigo tiene otra figura! ¡Esos son palabras mayores, colega! ¡Retargo! ¡Suevo figura variado! ¡Parchando una de Napalm! ¡Tienen otra figura! ¡Ya sabes lo que hay que hacer! ¡Nada! ¡El equipo tiene otra figura! ¡Suscríbete! Cuidado, el espía enemigo ha vuelto a hacerlo de los rayos X Estamos a tope, a este paso vamos a ganar Mata a los enemigos, recoge sus recompensas, conviértete en figura Ya hemos hablado de esto, ¡nuevo figura aliado! Mata a los enemigos, ¡nuevo! ¡El equipo tiene otra figura! ¡Tiene otra figura! ¡Oh, qué pena que la diga! ¡Así se hace! ¡Es que no lo ha hecho en mi otra! ¡Cantad la bola de napalm! ¡Tenemos un figura! ¡Manténlo con vida! ¡Se lo has devuelto muy bien! ¡El equipo enemigo tiene otra figura! ¡Que no levante cabeza! ¡Manténlo con vida! ¡Tenemos un figura! ¡Manténlo con vida! ¡Oh, lo tenemos todo controlado! ¡Unsatelo mejor! ¡Tienen un figura! ¡Oh, qué pena me daría si le pasara algo! ¡Oh, qué pena! ¡No tiene otra figura! ¡Ayuda, joder! ¡Estoy muriendo! Una victoria para tu equipo es también una victoria para mí. ¡Buen trabajo! ¡Ayuda, joder! ¡Nos vemos! ¡광illos! ¡Vámonos vemos! Gracias por ver el video.